¡Los coches de la liga invaden el campo! ¡Turbo Champs! ¡Puedes escoger tu jugador y customizarlo! ¡Que empiece el partido! ¡Corre! ¡Wow! ¡Chuta y... ¡Gol! ¡Los coches de la liga! ¡Wow! ¡Y el estadio de la liga con dos coches exclusivos! ¡Turbo Champs! ¡El juego oficial de cartas de la Kings League! ¡Que empiece el juego! ¡Chuta y... ¡Gol! ¡Podrás sentir la emoción de la Kings League con el juego de cartas oficial!